Hola mis pervitos, hoy haré mención de algunas frases del gran poeta místico Rumi. Expresó ideas sobre el amor con estos hermosos pensamientos. Y allá vamos. Nunca el amante busca sin ser buscado por su amada. Si la luz del amor ha permitido entrar en su corazón, sabe que también hay amor en aquel corazón. Cuando el amor agita tu corazón también el universo te envía amor. Sin la otra mano, ningún ruido de palmoteo sale de esa mano. La sabiduría divina es destino y su decreto nos hace amarnos el uno al otro. Por eso, está ordenado por el universo que cada parte del mundo se una con su consorte. El sabio dice, cielo es el hombre y tierra la mujer. Cuando la tierra no tiene calor, el cielo se lo manda. Cuando pierde su frescor y su rocío, el cielo se lo devuelve. El cielo hace ronda como un marido que trabaja por su mujer. Bien mis cuerdis, ahora nos vamos a la respiración, pues es la única forma de contactarnos con nuestros seres ascendidos y seres de luz. Y allá vamos con el paje de copas, el paje de pentáculos y el siete de copas. En la base de la baraja, ni más ni menos, nos quedó el as de copas. Abuelo de pájaro, veo que los sentimientos están a flor de piel. Qué bueno mis cuervis, ya que el amor es la fuerza divina que mueve al mundo y al universo celestial. Empezamos con el paje de copas. Al igual que todas las otras, o paje simboliza una ráfaga de inspiración y decisión para un nuevo comienzo, o el emprendimiento de cualquier proceso novedoso, ya sea existencial o creativo, no exento de ciertos riesgos. Observen cómo este paje se encuentra solo en la orilla de la mar, con una sola copa en la mano y un pesal de sorprendente. Mirando el rostro del joven, simplemente espera llevar su copa para un brindis, a tomar un trago, y en su lugar aparece que está charlando con el pez. Esto representa el inconsciente y el espíritu. Debes estar pendiente, cuérvito, de cualquier aviso inesperado. Tal vez a primeras instancias no lo entiendas, pero nuestra psique hallará la respuesta adecuada. Puede tratarse de iniciar o al menos investigar en todo aquello relacionado con el mundo del arte. Puede ser la danza, pintura, actuación o cualquier actividad del mundo artístico. O en amores, puede ser que conozcas a una persona con estas características artísticas. Me dicen signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Esto es para los que no tienen pareja. ¡Yes! El paje de pentáculos. Este paje nos pide tener conciencia de las cosas. Que no tomemos todo a la ligera. Puede ser el gran inicio de tu destino. Tómalo como te resuene. Hay una conciencia de la sensualidad que descubres. Una de lo material en cuanto al dinero y su valor. Una conciencia de la salud física. Y otra de las cosas no materiales de la vida. Como el amor. Nos marca un hombre o una mujer de piel morena que está caminando hacia ti. Algo se inicia, mis cuervis. Nuevos comienzos a tu vida que necesitas para que te sientas tranquilo o tranquila. Es una carta positiva que nos anuncia entradas de dinero. Es buena relacionada con la posibilidad de ganar una buena suma de dinero en juegos al azar. Nos previene estar atentos en que vamos a invertir nuestro capital para no actuar con inmadurez. Este paje es el que tiene bien plantados los pies sobre la tierra. Y seguimos con el 7 de copas. La imagen de esta carta con copas flotantes evoca la idea de sueños, pensamientos, ilusiones y misterio. Las apariciones frente a ti te darán sorpresas, pero muy agradables, sobre todo en amores. Estate pendiente de los signos de aire. Y uno que otro juego por ahí también anda rondando. Hay que elegir entre muchas opciones, todo lo cual puede ser una tentación. Pero solo se debe elegir la mejor opción, según tu buena intuición. Las consideraciones especiales nos dicen que es una buena época para ti. Sin embargo, debes de ser cauteloso, cautelosa. A no ser mal encaminado por los lujos y las riquezas materiales. Ya que se te presentan a manos llenas las opciones de abundancia para ti. Siempre es importante tener en cuenta que hay otros que les hace falta la riqueza. Bien mis cuervitos, ahora nos vamos a Angelo, por serme Osho y Ángela. Nos tienen noticias amenas para ti. Interprétalas bien. Yo por mi parte doy las gracias a todos mis cuervitos que están leyendo esta triada. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!